... ...de buena mañana en Brighton, al sur de Inglaterra... ...el Small Bodge Coffee sirve cafés en abundancia... ...la bolsa de basura con los pozos del café... ...no va a parar a un vertedero cualquiera... ...John Coombe se encarga de recogerlos... ...dos veces por semana recorre las cafeterías de la ciudad... ...con su bicicleta con remolque... ...para recuperar las zurrapas del café... ...después las lleva a la granja Espresso Mushrooms Company... ...donde se utilizan como abono para cultivar setas... ...200 kilos de pozos de café a la semana... ...representan casi una tonelada al mes... ...cada día toneladas... ...probablemente cientos de toneladas de pozos de café... ...se tiran al vertedero en todo el país... ...y esto realmente es un desperdicio... ...pues como ha quedado demostrado... ...los pozos son un recurso. En una taza de café llega menos de un 1% del grano... ...los pozos aún están cargados de celulosa... ...lignina, nitrógeno, azúcares... ...y otros nutrientes... ...que las setas pueden aprovechar... ...los pozos se mezclan en bolsas... ...con un puñado de micelios... ...o conjuntos de filamentos o hifas... ...de los que surgirán los hongos... ...las bolsas numeradas y fechadas... ...se ponen en una habitación oscura durante un mes... ...en un par de semanas y regándolas dos veces al día... ...las setas se desarrollan y están listas para la cosecha... ...cada bolsa produce entre 150 y 200 gramos de setas... ...entre los beneficios ambientales de este proceso... ...destaca el hecho de que se disminuyen las emisiones de metano... ...que producen más gases de efecto invernadero... ...que el dióxido de carbono... ...este tipo de empresa innovadora... ...participa en un modelo de economía sostenible... ...llamada economía azul... ...que recicla los desechos... ...y con ellos hace una nueva materia prima... ...las setas tienen una función de reciclaje en la naturaleza... ...descomponen la materia... ...y se convierten de nuevo en nutrientes... ...para que otros organismos puedan utilizarlos... ...aquí funciona la misma lógica... ...el café se descompone... ...y luego se utiliza para producir alimentos para nosotros... ...aquí tenemos algunas setas producidas gracias a esta técnica... ...antes que nada se realizan controles... ...para asegurarse de que las setas se han desarrollado bien... ...y de que pueden consumirse sin riesgo... ...después ya pueden venderse al consumidor final... ...que se preguntará qué sabor tendrán... ...mucha gente se pregunta si las setas tienen sabor a café... ...o si contienen cafeína... ...el medio de cultivo puede incidir en el sabor o en su frescura... ...cuando uno cultiva sus propias setas en casa... ...se obtiene algo que no se consigue en ningún lugar... ...la empresa propone una distribución de kits por internet... ...para los clientes particulares que quieran cultivar setas en su casa... ...el negocio es rentable y existe desde hace años... ...quizá en el futuro muchas de las setas y champiñones... ...que se consumen en el mundo... ...se producirán gracias a los pozos del café... ...el puedo asegurarse de que está el calcio de los clientes en casa... ...de la clase de testinzas... ...que estén las razones con los clientes de los clientes... ...que es un gran esfuerzo... ...y es un gran esfuerzo en la mesa... ...que las empresas a la gente se envíen quienes tienen acceso a la anticipating-tac... ...que es un gran esfuerzo... ...o un gran esfuerzo en la otra... Gracias.